Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha a Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy el presidente realizó su conferencia desde el C5I en Hidalgo y destacan que en este estado los índices delictivos van a la baja. A pesar de esto se han detectado más de 14.000 tomas clandestinas en los ductos de hidrocarburos y gas que corren por la entidad. Sin embargo, se han recuperado más de 6 millones de litros de combustible robado. En la parte económica se informa que a pesar de la pandemia, el peso ha sufrido una depreciación de solo el 1.3% respecto al dólar, lo que es un buen indicio de una pronta recuperación. También se informó que la inflación disminuyó en la primera quincena de enero. Hay que recordar que este efecto se mantiene a nivel mundial como una de las afectaciones que ha dejado la pandemia en la economía de todos los países del mundo. Después de la captura del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, otro alto mando de Calderón, el presidente reitera su compromiso de cero impunidad. Por su parte, el secretario de la Sedena informó que hay 27 detenidos por el hecho en Bavispe a la familia Le Barón y a una y 11 personas más vinculadas y con orden de aprehensión. Finalmente, el presidente reitera que el litio no será ni para Rusia, ni para China, ni mucho menos para Estados Unidos. El litio en México será para los mexicanos. Además, se informa que se ha propuesto a la minera estadounidense que pueda utilizar los terrenos para algún proyecto turístico en Playa del Carmen, en lugar de la extracción de minerales para la construcción. El presidente hizo del conocimiento público que la empresa Legacy Balkan no tiene concesiones vigentes y de no acatar su nuevo estatus, se acudirá a tribunales internacionales. Nosotros no nos quedaríamos nada más con esta denuncia. Nosotros vamos a, si es necesario, acudir a la ONU y a otros tribunales internacionales, porque es destrucción de nuestro territorio. no puede permitirse que se destruya la naturaleza, el medio ambiente. Pero yo espero que sí hay, se logre un arreglo, que va a ser lo mejor. Les vamos a informar. ¿Qué les parece si ya? Ya nos pasamos. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos. ¡Gracias!